Hola, buenas tardes. Una vez más quiero compartir con ustedes una de las intervenciones que tuve en la sesión ordinaria de Cabildo del día 26 de mayo del 2020. Así pues, participé en este acuerdo por el cual se establecen las medidas y lineamientos para la prevención del fenómeno de violencia, disponer de mecanismos seguros para la denuncia directa e inmediata y reforzar la atención a víctimas durante la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 a cargo de las áreas del municipio de Querétaro que se indican en ese mismo acuerdo. Aquí participé porque independientemente de los cargos que se le impute al agresor, también se debe de trabajar con ellos. Hay que hacerlo pertinente para reeducar estas malas prácticas, estas conductas que llevan a la violencia, sobre todo en estos momentos que se está en casa, de confinamiento, se ha incrementado el número de denuncias por violencia intrafamiliar. Pero también hay que trabajar con los agresores y en ese punto ahí fue mi intervención y ahí quería llegar, que se evidenciara esto. Me gustaría tal vez en un segundo momento se pudiera integrar a este acuerdo el contemplar acciones necesarias para los agresores como marcan las mismas organizaciones internacionales relativo a la reeducación del agresor, independientemente de los cargos que se le hayan imputado, para que se pueda identificar también a los agresores y trabajar con ellos. Ojalá la autoridad, como lo mencionaron, se retome y se integre esta idea. Muchas gracias por acompañarnos.